La discoteca Hollywood te invita a participar con nosotros de nuestro aniversario ¡Cuantivirates! ¡Me muero! Sin miedo al éxito, auspiciado por José Manuel Cuándigo ¡Mapacito! Se desconvoca a todos los cuantivirates, ingreso totalmente libre Y la cerveza viene al polo, incluido pingüino adentro Para contrarrestar el calor, lo paga Cuántico ¡Ese, ese, si basa! ¡Si basa! Ven, a nuestro aniversario ¡No vayas! ¡No vayas a fallar! En tu discoteca Hollywood Disco Retro Este viernes, 13 de enero, desde las 7 de la noche Estamos frente a la Comisaría de Independencia ¡Estoy mojatita! ¡Ay, que nivel!